¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Podemos seguir adelante? ¿Sí o no? Mira que nos vamos a meter ahora en el tema serio, ¿eh? Muy serio, muy serio. No cometerás adulterio. Ya estamos ahí en el lío. Ya estamos en el lío, ¿eh? La verdad que voy a hablar con mucha culcritud, ¿eh? Si estás casado no mires a otra que no sea tu mujer. Que tiene que ser un fastidio que te quiten la mujer, ¿eh? Tiene que ser un fastidio. Tiene que ser un fastidio que venga una del pelo al bolotero y te quite el caballero, ¿eh? Es para cogerle y tirarle al rey. Pero no dijo el señor tirarle al rey. Dijo el que cometa adulterio los traeréis los dos y los mataréis a pedrada limpia. Hoy es un salero. Así es nuestro Dios. Hoy se divorcian con él y con él y con él. Y se dan, no, no. El señor dijo, quemadlos, pegarles fuego. Porque el que rompe el pacto de fidelidad no es digno de que viva. Ese es nuestro Dios. Estoy presentando al Dios de la justicia. Si a ti no te gusta ese Dios, ya puedes buscarte el Dios que te tolere los pecados. Es más, dijo el señor, no solamente hace falta tomarla, sino codiciarla. Es decir, no puedes mirar a otra persona con tener pensamientos deshonestos después de tu alma. Ya ves que se os está ceñiendo el ceño. Ya lo sé. Lo siento por vosotros. Pero nos va a liberar el señor de pensamientos corruptos. Jehová repreta todos los pensamientos corruptos. Amén, 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 amén. Necesito que diga el amén porque voy a decir palabras muy fuertes. Oye, pues si yo tuviera la mujer del fulano, yo también sería algo. No, 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 no. La mujer del fulano es del fulano porque Dios le dio al fulano y tú no te mereces eso. Tú te mereces lo que Dios te ha dado. ¿Vale? No compares a tu mujer con cualquiera que tu mujer es una reina. Y no compares tú a tu marido con otro que tu marido es un rey porque Dios te ha dado a ti. Y esa es una trampa satánica. Jehová reprenda todos los demonios. No, 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 no. Podéis decir un amén con rever, como lo estoy diciendo por toda España, ¿vale? Un amén mientras te quede aire en los pulmones. Amén. A ver, a ver, al sonido así. Toca así, a ver, a ver, que lo diga yo. Jehová reprenda todo pensamiento deshonesto. Lo estamos entendiendo más o menos. Pero vamos a decir otra vez a la voz de Tren. Jehová, a la voz de Tren, cogele en tus pulmones. Reprenda, cogele en tus pulmones. Todo pensamiento deshonesto. ¡Aplaudan a Dios! Está aquí Dios. La gloria de Dios va a bajar poco a poco. Tranquilamente, ¿sí o no? No cometerás adulterio. Lo dice así. Bueno, señor, y dijo el señor, te voy a decir otra ley. Si hubiera un buey acorneador que hiciera daño, porque primero te voy a enseñar lo que es Dios, la justicia que tiene Dios. Y si ese buey se fue a cornear a otro buey, cogerás al buey, le llevarás donde tu dueño y le dirás, escucha, tu buey es un buey acorneador, me ha hecho daño. Págame lo que me debes, porque me ha hecho daño. Cógelo, cuídalo. Dice, y si el dueño se hiciera el loco, entonces la próxima vez que acorneare, Dios es así, sacaréis al buey, lo mataréis, y al dueño también por consentidor. Porque se la visó y no hizo caso. La voy a decir ahora y va a que pedir. ¡Ay, qué pobre! Ya la voy a decir. Hay una serie de gélaga de criminales eclesiásticos que tienen a sus espaldas esbirros acorneadores para que acorneen la obra de Dios. Y los utilizan para acornear. Y dice la Biblia que la justicia es matar al buey, pero también a aquellos que los crían. Se los voy a decir de otra forma, porque parece usted que usted se está quedando como arrugado. Cuando no les gusta el pastor, envían a los cuatro esbirros que nos acornean para que el pastor salga corriendo. Como usted no entiende. Le quita el pastor a la niña del cuero, va corriendo a su padre y su madre, va llorando, y luego se ajuntan los cuatro o cinco, el pastor no nos interesa a la calle. Hay que matar al buey acorneador y también a los que los crían. No queremos consentidores en la iglesia, queremos una iglesia llena de justicia y de santidad. A los hermanos no les gusta eso. Aleluya, digan aleluya, por favor. Y un fuerte amén, por favor. Pero bueno, voy a seguir por la otra línea. Y dice la Biblia, porque yo he venido a hablar de sentimientos, pero para ver lo que sufre la santidad, primero hay que ver cómo es Dios en su santidad, para saber cómo es su amor. ¿Vale? Perdóname con mucha pulpitud. Dice, si una muchacha andare por el camino y fuere por la ciudad, tranquilamente, honesta, tranquila, y viniera un cabezudo, ligero de manos, la echara a mano, la cogiere, y la deshonrare, dice, la traeréis delante del altar. Cuidado a esto, ¿eh? Dice, y le pegaréis fuego a los dos. Bueno, señor, ¿por qué? Si aquel muchacho fue, y la forzó, y la trajo. ¿Por qué fuego a los dos? Dice, porque ella pudo hablar voces en el pueblo. Y al dar voces en el pueblo, alguien pudo salvarla. Pero como se cayó, consistió con el pecado, que los quemen a los dos. Vale, vale. Y le dice el señor, no te vayas. Pero si alguna muchacha fuera por el campo, tranquilamente, y algún cabezudo la forzare. Dice, vendréis, mataréis al cabezudo, pero a ella la dejaréis tranquila e inocente. Señor, ¿por qué? Dice, porque estuvo en el campo, y se dieron voces y nadie la salvó, ella será inocente y matarlo al otro. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dios es justo. Dile al que tiene saturado, Dios es justo. Dile al que tiene saturado, perdóname, a Dios no se le puede leer la buena lectura. No, 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 no. Voy a decir una palabra para mayores de 18 años. Yo no puedo decirla con voz en alta, pero vosotros vais a aplaudir. Cuando Dios tiene que hablar, o Juan tiene que hablar de Dios, lo ha visto, es su primo hermano, lo ha visto jugar las canicas. No sé si había bolas en aquel tiempo. Pero lo ha visto jugar las canicas. Lo ha visto en la escuela. Lo ha visto en el taller. Lo ha visto cuando le ha regalado su padre un juguete. Lo ha visto cuando dos niños se han peleado. Lo ha visto contando desde pequeño hasta que se ha hecho grande, que no ha visto tacha en él. Y cuando tiene que hablar de él, dice, Dios es luz. No tiene nada oscuro delante de él. Ese es nuestro Dios. No lo has entendido, por eso no aplaudes. No hay quien le tache a Dios. Es más blanco que la blancura. Es más puro que la pureza. Es más santo que la santidad. Es más grande que la grandeza. Es más amoroso que el propio amor. Bendito sea su nombre. Es más sabio que la sabiduría. Gloria a su nombre para siempre. Más manso que la humildad. Es más, la palabra manso es una palabra rastrera en aquella época. Pero cuando él la apropió en sus lados, cuando una persona quería ser ofendida, le decían, calla, humilde, que eres un humilde. Esa palabra daba a otro lugar para hacerse un duelo. Me voy a duelo contigo porque me has llamado rastrero, humilde. Pero Jesús la coge. Y la palabra que él coge es la palabra traspenostrellen. Y la palabra traspenostrellen quiere decir algo que sube de la bajeza y que se sube a la realeza. Y cuando él dijo yo soy humilde de corazón, cogió la bajeza y la hizo la realeza. Porque nosotros todos, perdonen, éramos la parte más baja de la tierra. Él y los ángeles nos querían, pero nos ha cogido y somos la parte más alta que ahora hay en los cielos y en la tierra. Aplauden a tu Dios, por favor. Dile, Dios es grande. No estoy de acuerdo. Dile, Dios es grande. Dios es justo. ¿Sí o no? No estoy de acuerdo. Dios es justo. ¿Usted cree que Dios es justo? La pregunta es, os estoy llevando, veis, a lo primero. Y ahora vamos...